bien que tal gente en este vídeo les quiero enseñar cómo reemplazar o cómo cambiar este tipo de selector de velocidad de un ventilador este no hace más el clic que es el que por ahí uno se va a apuntar en qué en qué posición están a no hacer el clic no sabemos si hizo contacto o no y por ahí si estamos al máximo la velocidad y queremos bajar no sabemos si lo bajamos o quedó seleccionado bien en este caso tenemos otro también es viejito es usado pero con la diferencia que ya hace el el clic así que lo que vamos a hacer es sacar este viejo pero desmontamos y ya tenemos que usar los cables lo que vamos a hacer es mayormente en este caso la corriente de entrada en la llavecita está y sale de este lado y cuando manda corriente a lo que es el selector es el positivo y salió por lo que es el retorno desde el retorno del tirador y el ser expositivo lo que vamos a hacer es cortar acá tenemos un cable y cortamos el otro cable vamos a probar si el selector entra acá y si tenemos suerte lo único que vamos a hacer es intercambiar la carcasa adelante lo que voy a hacer lo voy a sacar a este y no vamos a tener que cambiar todo junto vamos a tener que cambiar también la cajita de atrás como verán acá tenemos los tornillos tenemos uno acá y el otro acá y en esta ocasión tendremos que hacer unos nuevos huecos bien ahí ya saqué lo que es la carcasa y por ahí una vez que tenemos los huecos acá por ahí es más complicado coincidir que hacer en el nuevo así que por ahí es más recomendable arrimarlo acá girar lo que hacemos es con un destornillador marcamos un poquito acá y el otro acá así que ya vamos a tener lo que presentaba el hueco bueno esto lo hacemos con con un destornillador nada más aquí tenemos un solo hueco hecho lo que hago es agrandarlo con otro destornillador más grande el procedimiento acá es lo mismo lo hacemos acá agrandamos con el otro y ahí queda ahora lo único que resta es poner los tornillos con el otro tornillo y no se olviden de hacer la cosa lo que pasa por acá adentro antes de atornillar a la pared ponemos uno ahí este lo pueden ir atornillando atornillamos el otro y ahí tenemos para presentarlo mayormente la línea va en el medio no sé si alcanzan a apreciar a ver acá como está con un destornillador que está conectado en este terminal bueno mayormente la línea es esta la del medio y acá iría el retorno en esta ocasión tenemos línea y este retorno así que lo que vamos a hacer es conectar en ese bien bien ahora como no tengo quien me sostenga esto y por ahí en realidad necesito trabajar solo lo que yo hago es una pinzita de esta lo que hago es engancharlo acá y la otra la muerdo acá muerdo ahí voy a bajar un toquecito el teléfono ahí y lo que voy a hacer es como dijimos el gris este era bueno hoy teníamos conectado un cable rojo ahí que lo único que hice es saqué como estaba empalmado para que no vayan mucho enfalda así que tenemos el retorno que va a y lo que hacemos es meter cinta recladora para evitar lo que es el contacto ese y bueno acá tenemos como dijimos hoy la fase ya tenemos la fase siempre hay que mirar que esté cortada la llavecita acá así que bueno lo que vamos a hacer es conectar como acá tenemos corriente por ejemplo que hice es no cortar la corriente para demostrar bien ustedes tenemos el dispositivo A y ahora lo que vamos a hacer es a aislar ese cable a aislar ese cable que no puede hacer posiblemente sean estos pero estos son muy cortos no sé que a ver si consigo otros tornillos bien voy a sacar otro cobrillo que tenia acá y lo que voy a hacer es proceder a embutir a la costa del cable así como están viendo acá ahora así metemos un tornillo como para tener una guía y 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